Mi mujer ya me está consumiendo Se suye tomar comejen mis sentimientos Comejen me está cayendo Comejen me está comiendo Pero no, pero no me escuchas En la tumba mi palabra se quedó Soy el palo que cayó por mi mala suerte Me dejó creer todas las dos Porque yo lo sé, porque yo lo sé Me dejó creer todas las dos Porque yo lo sé, porque yo lo sé Comejen, ay, comejen Comejen, ay, comejen Vuelve a mi lado Vuelve a mi lado Vuelve a mi lado Vuelve a mi lado Mi mujer ya me está consumiendo Destruye comer comejen mis sentimientos Comejen me está cayendo Comejen me está comiendo Pero no, pero no, pero no me escuchas En la tumba mi palabra se quedó Soy el palo que cayó Por mi mala suerte Por mi mala suerte Me dejó creer todas las dos Porque yo lo sé, porque yo lo sé Me dejó creer todas las dos Porque yo lo sé, porque yo lo sé Comejen, ay, comejen Comejen, ay, comejen Vuelve a mi lado 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 Quiero llorar No tengo lágrimas Ay, mi mujer Se ha vuelto un comejen Quiero llorar No tengo lágrimas Ay, mi mujer Se ha vuelto un comejen Quiero llorar No tengo nada Tengo la vida destrozada Ya no tengo alegría Ya no me queda nada Nada, nada Ya no me queda nada Me destruye el corazón Cuando me destruye el alma Me ha dejado ya sin nada He perdido hasta la calma Nada, nada Ya no me queda nada Me siento desamparado Ahora yo estoy en la calle Solo me queda estupado De mi amigo Soy Omar Come, hey, ay, come, hey Come, hey, ay, come, hey Vuelve a mi lado Vuelve a mi lado Vuelve a mi lado Hey